¿Cómo hago para que la carpeta que yo tengo, donde tengo mis elementos, mis grabaciones, los efectos, la instrumentación y todos los demás archivos o componentes que yo necesito para poder ser utilizados en mi proyecto de FL Studio? Para poder hacer visible esa carpeta me voy a opciones, file settings y en esta parte donde dice folder vamos a cliquear y buscamos datos y en este caso mi carpeta preferida se llama proyectos. ¿Listo? O más bien sería un ejemplo producción musical, seleccionar carpeta y ya en este momento tengo mi carpeta de mis archivos propios, bueno de mi colección de archivos. ¿Listo? Y esa sería la forma más sencilla de poder hacer que nuestra carpeta aparezca en FL Studio para poder ser utilizada. Muchas gracias.